Es una careta para... es una publicidad, es una careta para perro con cara de boludo. ¿Cómo dijo? Bueno, es un mundo perfecto, vamos a ver qué es. ¿Su perro es un pelotito? Entra un violador serial y él le lleva la pelotita. ¿Quiere que sea cariñoso con los niños, pero que intimide a los extraños? Entonces, para usted llegó Pet Terror Mask. El primer dispositivo que convierte al maricón de su perro en un temible Rottweiler en cuestión de segundos. El Pet Terror Mask también viene con un MP3 con gruñidos reales de los perros de ataque más temibles. Pídelo así, Pet Terror Mask. Y si tu perro es un boludo, por lo menos que no se note. Es simple, es Pet Terror Mask. Mi Dios y yo, ya lo tenemos. Pet Terror Mask. ¡Bravo! Ahí está, una de mis actrices favoritas. La actriz fetiche, que es nuestra actriz fetiche. Ya cada tanto aparece, es una grusconiana. Bueno, del planeta gruscoi. Tecnología e innovación, excelencia. Si en Carolina tenéis la... ¿Que en Carolina tenéis las... Y en Carolina tenéis la... La carreraおい. Que en Carolina tenéis las... En Carolina tenéis la... La mañana tenéis la...